¿Qué onda raza? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edgar Villanueva y yo soy Ado López y esto es Más Cine. Bienvenidos. ¡Oh, sí! Primero que nada quiero pedirles una disculpa porque estuvimos inactivos... Queremos, queremos, sí, queremos, queremos. Queremos, sí. Porque estuvimos inactivos dos semanas, no hubo video, no hubo muchas publicaciones en la página, pero pues ahora regresamos a lo normal y pues, no sé, ¿quieres decir? Este, estuvimos inactivos por varias circunstancias y una de las principales es de que Misha, este, está desaparecido. No sé dónde está. De hecho, ven Martín, ven. Ven Martín. Yo solo grabo. No, no, ven. Martín, ahora está con nosotros grabando y pues, bienvenido Martín. Espero que seamos de tu agrado. En el video pasado lo dijimos que Misha no estaba, pero sí estaba, era una broma. Pero ahora no está. No sé, pero ahora no está, no sabemos dónde está. Bueno, como ya es de costumbre y normalmente en estos videos, vamos a pasar con las películas que son recomendables de esta semana. Que son dos y una recomendación que lo va a hacer una persona muy especial que queremos y ahorita va a salir, pero está comiendo pizza en este momento. Y nosotros estamos llamando. En esta ocasión les traigo un estreno muy divertido protagonizado por un grupo de jóvenes que, pues, la verdad son literalmente desconocidos. No han hecho otro tipo de trabajo filmográfico, pero el nombre de esta película es A La P*** Con Los Zombies. Y, pues, digo que es un grupo de jóvenes literalmente desconocidos porque, pues, la verdad no han hecho otro tipo de trabajo filmico y este no es uno que digamos oscariable. Pero es un film muy, muy entretenido. Te sacará muchas risas y trata sobre la historia de tres jóvenes amigos que son Boy Scouts. Y, pues, se ven en medio de un ataque zombie y unen fuerzas con una camarera de un restaurante. Creo que es de un restaurante o una cafetería, no lo sé. Pero, en fin, tienen que ganarse su medalla más valiosa de la vida, que es la de supervivencia al ataque zombie. Este, dirigida por... Christopher Landon. Christopher Landon. Ja, ja, Christopher. Todos conocemos a Christopher Landon. ¿Sí o no lo conoces, Micha? Sí, sí. Eso, eso. Ja, ja. ¿Para mí quién es? Ja, ja, Christopher Landon. ¿No eres la stripper? Soy mesera. ¿Es lo que está pasando? ¿Alguna epidemia, mirad? ¿Lider Rogers? Ya sé, huele... huele mal. En lo personal, es una película muy divertida. Te hará sacar muchas risas porque, la verdad, es un humor bastante estúpido. Pero, pues, no es mi tipo de película, ya que, pues, no tienen en sí una historia fuerte, concretada. Pero, muy padre para pasar un buen rato y sacar a tu novia a pasear. Ja, sí, a tu novia. Y en esta ocasión, he decidido presentarles una película llena de acción, de principio a fin. Y estoy hablando de Buu 657, el escape del siglo. Este gran film, protagonizado por Robert De Niro, Jeffrey Dunn Morgan y Kate Bosworth. Nos presentan una trama bastante interesante cuando el personaje principal trata de conseguir el tratamiento médico para su hija. Sin embargo, no tiene el dinero y se decide por robar un casino. Todo esto lo llevará a una secuencia de actos que serán verdaderamente catastróficos. Me decidí recomendarles esta película porque, como ya he mencionado, es una película que tiene bastante acción desde que comienza hasta que finaliza. Hace tiempo que no venía una película con tanta acción como esta. A pesar de que han salido en estas semanas películas de acción, esta es la que se lleva en lo personal un Oscar. En lo personal sí existiera, ¿verdad? Continuamos. Y bueno, amigos, ahora viene la parte chida del video, la cual es la recomendación. Pero ya saben que en esta ocasión nosotros no vamos a ser los que recomienden la película. Si no, va a ser alguien muy especial, alguien que está detrás de esta cámara. Y no, no es Martín, porque Martín no quiso pasar. Pero, en fin, es alguien que está detrás de todo este proyecto que se llama Más Cine. Peña Nieto. No me dice esto. ¡Micha! ¡Ven! Oye, Aldo, es muy gracioso. Debería ser youtuber. Dos, tres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Micha! ¡Ven, Micha! ¡Ay, güey! Tenía que salir con la de la selección. Es que no quiero salir con la de Brasil. Porque no, o sea, tiene cara de brasileño. Es prieto, igual que yo. En fin. ¡Micha! Te cedo el micrófono. Yo paso a retirarme. Les dejo con esta buena recomendación. Háganle caso. ¡Micha es mi maestro! ¡Sensei! ¿Qué onda, raza? Mi nombre es Michael Arriaga y yo soy el productor de este canal Más Cine. El día de hoy y a partir de este videoblog voy a darles algunas recomendaciones de algunas películas que en lo personal para mí son las mejores. Para comenzar, el día de hoy les voy a recomendar la película El Origen. Esta película es dirigida por Christopher Nolan en la cual es interpretada por diferentes actores que tienen mucha calidad. Entre ellos destaco a Leonardo DiCaprio, a Ellen Page, a Michael Caine, a Tom Hardy, que son actores que en lo personal tienen mucha calidad dentro de este film. Cabe destacar que esta película se estrenó en el año 2010. Además, obtuvo cuatro premios de la Academia, los cuales destacan Mejor Fotografía, Mejor Edición de Audio, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Efectos Visuales. La interpretación de los sueños es un tema que se ha tratado durante muchos años por hechos científicos, por personas interesadas en este tema. Esta película, El Origen, trata acerca sobre un personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, que es Don Cobb. Él es un ladrón especialista en robar ideas, robar pensamientos a través de los sueños. Don Cobb se ve involucrado con un mafioso llamado Zaito. Este personaje los descubre mientras ellos intentan extraer una idea a través de un sueño. Para esto, Zaito los contrata posteriormente para cumplir una misión que será determinante a lo largo de toda la historia. Estoy listo. Creo que encontré el camino a casa y este último trabajo me ayudará a llegar ahí. Los sueños se sienten reales cuando estás en ellos. Solo cuando despiertas te das cuenta de que en realidad algo era extraño. ¡Esta es tu responsabilidad! ¡No estás preparado para esto! ¡El sueño está colapsándose! ¡No tengo controlado! Odiaría verlo fuera de control. Por eso, que él es el maestro y nosotros los humildes aprendices. Muchas gracias por estar con nosotros, Mecha. Sé que no somos para ti, pero... ¡Gracias! ¡Qué emoción! Estoy emocionado. Ya vete, Mecha. Bueno, gente, eso fue todo por el videoblog de hoy. Gracias por visitar nuestro canal y mirar nuestro contenido. Nosotros seguiremos subiendo videos así. Ya lo saben, siempre se los hemos dicho. Y pues ya casi vamos por el medio millón de suscriptores. No es cierto, no hemos pasado de los 200. Ni siquiera de los 100. Pero no importa, nosotros seguiremos haciendo videos. No olviden darle like a la página de Facebook que va a aparecer aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Y otra vez aquí. Y Mecha, pones la foto de un gato aquí. Y una foto de Edgar aquí. Y de una foca. Y de una foca. Bueno, espero que les haya gustado el cameo de Mecha. Que va a seguir saliendo con nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro patrón. Él decide qué hacer. Sí o no. Y también Martín va a estar apoyándonos detrás de la cámara. Pronto vas a salir tú, güerito. ¿Eh? Pronto. Pronto. Bueno, esperemos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Ya dijimos gustado muchas veces. Yo soy Aldo López. Y yo soy Edgar Villanueva. Y esto fue Más Cire. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!